Y le damos la bienvenida a Norma Capitanachi de Quinceañera Magazine que viene muy bien acompañada por esta belleza. Samantha, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días, Selva. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por acompañarnos. Vienen a promocionar el evento que van a tener este domingo, ¿verdad? Sí, tenemos la Expo Quinceañera una vez más y pues tenemos también a Telemundo de sponsor esta vez también. Y pues queremos invitar a todas las niñas que estén planeando quinceañera, que estén planeando su boda. Vamos a tener todo para fiestas. Ay, me encanta porque siempre hay muchísimo que hacer y en este tipo de Expos se aprenden mucho, se agarran tips, se encuentran a la gente que necesitas para el evento, ¿verdad? Así es. También vamos a tener muchos descuentos, rifas, vamos a tener pasarela de vestidos, vamos a tener bailes, así es que todo para la quinceañera. Me encanta. Además, sí, tienes nuevos estilos como este que se está usando bastante, que es corto de enfrente y bien largo detrás, ¿no? Sí. ¿Lo están pidiendo mucho? Sabes que ahora vienen muy, muy nuevos los vestidos, ahora vienen con faldas desmontables, es la nueva moda en quinceañeras ahora. Estamos mostrando este y este va a ser el vestido que vamos a regalar en la rifa que vamos a tener. Bravo, me encanta. Y estamos viendo la portada de la revista nuevamente, cuéntanos dónde va a ser el evento que ahí voy a estar presente, Norma. Sí, vamos a estar en Pomona Fair Place, vamos a tener de invitada a Elba Saray, así es que vengan a visitarnos y a conocer a Elba. ¿A partir de qué horas? Vamos a estar de 11 a 6 de la tarde. Ay, perfecto. 11 a 6 de la tarde en Pomona Fair Place. A ver, nos modelas el vestido para que la gente pueda apreciar un poquito. Está hermoso para las quinceañeras modernas. Sí, y eso de falda desmontable porque a veces ya a medianoche como que quieren bailar más a gusto y está suave si le quitas del resto, ¿no? Y además pueden conseguir también mucha información en la revista, ¿verdad? Así es, todos los tips, tenemos hasta un budget ahí que pueden manejar para su fiesta, así es que tips, consejos, fotografías, inspiraciones para toda su fiesta. ¿Qué dirías tú que es lo más complicado a la hora de planear una fiesta, un evento tan grande que en muchas familias es para lo que se planea desde que la niña nace, ¿no? ¿Qué será lo más importante? Yo creo que es primero planear cuánto vas a gastar para también, ¿verdad? Según tu presupuesto que planeas tu fiesta. A lo mejor no sobregastar lo que no debemos de gastar, pero tenemos precios de todos en la expo, tenemos muchos descuentos, así es que también tenemos planeadoras que desde el primer día, o sea, te pueden ayudar a planear todo, todo, todo y no tienes que tener ningún estrés. Eso me gusta, ¿eh? Eso amé. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, ya saben, el domingo, ¿no? El domingo el 23. El domingo el 23, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, vamos a estar en Pomona Ferplex. Ahí nos vemos entonces. Sí, nos vemos ahí, Salva. Acompáñenos por allá.